Bolivia no es como antes Y quiero decirles con mucha sinceridad Con absoluta transparencia Cuando yo era niño de la escuela Mis profesores me hacían cantar Lamento boliviano Mis profesores me hacían cantar Lamento boliviano Bueno y a toda la familia Hoy viernes primero de noviembre Quisimos decretar La llegada de la navidad Porque queremos la felicidad Para todo el pueblo La paz La paz y la felicidad para todos Presidente, quiero que me diga ¿Qué le quita el sueño? Porque yo me imagino Que hay una alta responsabilidad Siendo jefe de estado No sé si es secreto Pero cuando subo al helicóptero O al avión Duérmonos 10, 15 minutos Y ya estoy como decimos chalín Con 0 kilómetros Es la ventaja que tengo O sea que tomas 15, 20 minutos Y puedes recargar baterías Sí O a veces Usted conoce Bajando de la ciudad del Alto Echarle al aeropuerto Acá Duermo unos 5, 15 minutos 5, 10 minutos O 15 minutos Me ayuda bastante O subiendo acá Duermo en el carro Y ya estoy muy bien Esa es la ventaja O sea que puede dormir tranquilo Hacemos una pausa Regresamos con el final De esta conversación Miren esta figura Que les apareció A los trabajadores Pueden hablar con ellos Abre la toma camarada Abre la toma hasta ahí Miren la figura Un rostro Un rostro Esta foto la tomaron Los trabajadores Los obreros ahí Ahí están ellos ¿Quién está en ese rostro? Una mirada Una mirada Esta Es la mirada De la patria Que está en todos lados Inclusive en fenómenos Que no tienen explicación Y esa es nuestra experiencia Pero también hermanas y hermanos Esta lucha no solamente es interna Es una lucha Una lucha Internacional Una lucha Interplanetaria Esa es la gran responsabilidad Que tenemos Si tenemos compromiso Con la vida Si tenemos compromiso Con la humanidad Acá Acaba de agregar Un dato Que yo Desconocía Y que era Que la ingesta De cerdo Mejora La actividad Sexual No es Un dato menor Además Yo estimo Que es mucho más ratificante Comerse un cerdito A la barrilla Que tomar viagra Así que Así que Dame una prerrogativa Como presidente de la república Ir puntualizando Porque yo escucho Demasiadas mentiras Que mejor es corregirles de paso ¿Me puede decir Quien fue el estúpido Que dijo que eran 0.2% El 2% ¿Me puede decir Quien fue el estúpido Que dijo que eran el 2% Usted señor presidente Tú tienes el video Donde Donde yo digo eso Usted Has dicho textualmente Que para poner Una agenda nacional Tienen que ganar Las elecciones Pero por supuesto ¿Qué? ¿Qué? Por eso Yo me quedo con los pollos Y me quedo con los cerdos ¿Y sabe qué de gracia? Yo también creo que los pollos Tienen sus virtudes Tal vez Tal vez Tal vez No sean afrodisíacas No sean afrodisíacas Como los cerditos Pero si Adelgazan Uno cuando come pollo Es una carne muy magra Sobre todo la pechuga Y si uno está delgado Y si uno Además hace actividad física Entonces siente que tal vez Pueda volar con sus sueños A lo mejor Comer pollo Nos hace volar También ¡Hop! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 9, 2, 63, 24, 57, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 64, 58, 57, 99, 100, 1, 2, 3, коche, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 28, 98, 99, 200, 1, 2, 4, 300, 1, 2, 3, 4, 32, 36, 37, 38, 99, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 90, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 500, 1, 2, 3, 9, 20, 95, 200, 92, 93, 94, 93, 94, 94, 94, 98, 99, 600, 1, 2, 3, 90, 92, 93, 94, 97, 97、 99, 700, 1, 2, 3, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 99, 900, 1, 2, 3, 4, 81, 82, 53, 54, 57, 56, 57, 57, 58, 58, 58, 58, 91, 92, 92, 94, 95, 97, 97, 97, 98, 98. 07 57. 07 57. ¿Lo vamos a pasar? A ver, a ver, el que hace Los que pidan Si me ganan Inicial cortito, ahí, Evo Tranquilo, no, Evo Evo, tranquilo, no, Evo, Evo, no No ¿A quién se la puso? Se la dio A ver, mirá, pusimos otra cámara de frente A ver, ¿a quién se la dio, Evo? A la escolta No, no Sí, no, y a los gobelinos, aparte No, Evo Sí, sí, sí Pero claro, ¿dónde la puso? Punta peticia, no había que bolear, Evo Terrible, Evo, querido Bueno, nos vemos en La Paz, Evo Es 100.000 seguidores en TikTok Les doy las gracias Tenemos que seguir creciendo Y llevar nuestro mensaje Mensaje de victoria Hoy es 11 de abril 19 años del golpe de estado Que le dieron al comandante Chávez Y aquí estamos, mira, de pie Victorioso Con una sonrisa Viendo el futuro Viendo lo bueno que viene Cuídate Vamos a la semana de flexibilización Todos a cuidarnos No te descuides Cuídate ¿Qué? 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 años feliz ¡Muchas felicidades! ¡Mil señor! ¡What! ¡What the fuck! ¿Pero qué más quiero? Vale Claro, claro ...puntales actualmente del gobierno bolivariano en la lucha constante que desde hace aproximadamente, desde hace 15 años, desde la llegada del gobierno revolucionario, ha tenido el gobierno bolivariano para erradicar todas las formas de pobreza en el país. El presidente de la República se encuentra acompañado del tren ministerial, se encuentra la mayoría de los ministros del tren del Gabinete Ejecutivo Social, entre ellos el ministro... ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido éxito este atentado contra mi vida? ¿Qué estaría pasando hoy en las calles de Venezuela? El hombre blanco ha hecho a su propio Dios, a su imagen y semejanza. O sea, ellos han venido a nuestras tierras, han traído la Biblia, nos dijeron si eran los ojos y deseen, y cuando abrimos los ojos ellos tenían nuestras tierras, nuestras psiquezas, y nosotros teníamos solo la Biblia. Nosotros tenemos una raza, un pueblo, somos unidos y somos una casa. El indio no es el problema, sino la actitud blanca, la sometedora, la cultura asesinada del occidente. Un conocimiento extranjera, que no es del indio, eso nos ha metido. Lo que ellos tenían conocimiento, eso está en nuestra mente. Por eso nosotros estamos atrasados. El hambre ha llegado con Francisco Pizarro. Francisco Pizarro ha traído la pobreza. ¿Qué más ha traído Francisco Pizarro? Mentir, robar. ¿Antes acaso había eso en los sincara? Nosotros solo buscamos nuestra liberación. Fausto Reynaga dice que para dejar de usar el término indio, lo vamos a hacer cuando nos liberemos. La verdadera devolución que quiere Fausto Reynaga no es en la vestimenta o como nos podemos ver en el exterior, lo que quieres aquí en la mentalidad. La filosofía de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, los cuales debemos valorar. ¿Qué más ha traído Francisco Pizarro? ¿Qué más ha traído Francisco Pizarro? Leynaga dice que córneres recuperan estos ataques. Nuestras culturas como es a Malú, a Amazú, a Macaña, tenemos que recuperar eso. El Inca debe servirnos de ejemplo. ¿Por qué? Porque para ellos no hay el odio, la invidia, el individualismo, según Fausto Zaynaga. Pero tiene razón, compañeros, ¿por qué? Antes de que llegara el occidente a nuestra, había ya la tierra en pleno florecimiento. No había eso, no había el individualismo, la tierra era cuidada, había una cosmovisión donde nos comunicamos con la madre naturaleza. Y eso es lo que estamos haciendo, nosotros nos vamos a levantar. Nos han dicho indios, nos han humillado, nos han masacrado, nos han quitado nuestras tierras, han traído otras religiones. Cuando podemos ir a un lugar, a un país extranjero, a ver, imagínense, vamos a ir de pollera con aguarcas. Nos van a discriminar, pero eso sí, tal vez ellos nos van a cambiar nuestra ropa, nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, de expresarnos. Pero ellos nunca nos van a cambiar nuestra sangre, nuestro corazón aymara, nuestra lengua. Vamos a poder. En Cuba no se utiliza goma. ¿Para qué no estés hablando? Eso es el periodo especial. Eso es nuevo. Miren, miren, nuevo, grabamos a mi profesor. Eso es nuevo. Eso es grabado. Venga, venga, ponte lo y ponte lo que dice. Para que no me digan a mí que en Cuba se falta goma. No, que en Cuba hay goma de que, miren, es el periodo especial, la situación que vivimos. No hay goma. El cubano es cubano, montea con gato. El cubano montea con gato. No hay goma, pero miren, ahí vamos luchando. Trabajando, buscando la comida. Es el cubano. Toma.